Este 23 de mayo se llevó a cabo el quinto informe de actividades del rector del Centro Universitario de la Ciénega, el doctor Edgar Eloy Torres Orozco. El evento tuvo lugar en la Biblioteca Mediateca Fernando del Paso, en donde también estuvo presente el rector general de la UDG, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Uno de los primeros puntos que tocó el rector del Centro Regional fue la implementación de dos nuevas licenciaturas. Este dinamismo se materializa con la integración de dos nuevas licenciaturas. Desarrollo turístico sustentable, que pretende formar profesionales con un sentido del cuidado de medio ambiente, enalteciendo el atractivo regional. Aprovechando la artesanalidad de productos que caracterizan a cada comunidad y que le dan su particular identidad. Dando a conocer su historia, costumbres y el gusto de apreciar su gastronomía, en armonía con la contemplación y disfrute de los recursos naturales. Con medicina, la licenciatura en la enfermería viene a hacer sinergia, dando un tratamiento similar para la incorporación a la plantilla docente de enfermeras y enfermeros con reconocida trayectoria y experiencia en su profesión. De tal manera que se procure, para nuestros futuros estudiantes, aprendizajes sólidos y pertinentes en su trayecto educativo. Torres Orozco recalcó la importancia de incentivar la investigación científica. Por ello, para fortalecer este sector se le otorgó una inversión. Cusiénaga ha realizado una importante inversión en materia de infraestructura y equipamiento, así como de capacitación y diseño de estrategias institucionales, de apoyo a la docencia, investigación y difusión para el desarrollo de académicas y científicas. Muestra de ello es la ampliación y continuidad del programa de apoyo para el fortalecimiento de la investigación científica, PAFIC, que ha sido de gran importancia en el proceso de difusión y divulgación del desarrollo de conocimiento científico por parte de las investigadoras e investigadores de Cusiénaga. Otro punto a resaltar fue la incorporación de cinco integrantes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y dos títulos de patente. Recalcó que los estudiantes de medicina realizaron 951 consultas médicas, 350 exámenes de detección de daño renal y 372 vacunas aplicadas. El rector general Ricardo Villanueva Lomelí galardonó al Cusiénaga por los logros académicos que ha tenido en este año. Ver aquí en la CNA que ya consolidan 20 programas educativos, que sus siete posgrados los tengan en el padrón de calidad del CONACYT, o sea, el 100% de su oferta de posgrado es una oferta de calidad. Eso verdaderamente en un centro regional me consta que es el doble de esfuerzo que en la zona metropolitana ir consolidando la parte del posgrado y de la investigación y del desarrollo científico. Además, resaltó que el Cusiénaga duplicó en el examen general de egreso de la licenciatura, en el cual pasaron de 217 a 443 en cinco años y que también duplicaron la matrícula del posgrado de 36 a 71 estudiantes. Finalmente y a manera de cierre entregó un cheque de 790 mil pesos para el centro, en recompensa por el ahorro de energía que han logrado anualmente, mismo que representa un ahorro del 21%. UDGTV, Canal 44, desde Ocotlán, Andrea Gutiérrez.